Nos alegra muchísimo tenerlo a Tilio Borón en nuestro estudio, se los adelantaba en el bloque anterior y aparte está viniendo seguido a Tilio. Sí, no tanto como quisiera pero estoy viniendo bastante. Nos encanta recibirlo en nuestro canal. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Bueno, ya he tenido un fin de semana, estaba viendo a Griduzzi porque estuvo con Silvio Rodríguez, impresionante la multitud y el cariño con Silvio. Estaba viendo justamente, él se fue fascinado, porque cuando yo me acuerdo que lo vi en enero de este año, le dije mira tendrías que venir a hacer un recital gratuito allá a Buenos Aires porque él hace muchos recitales gratuitos en Cuba y me dice bueno ya fui hace dos años pero hubo problemas de organización y a mí me gusta que si el recital es gratuito la calidad del sonido, perdón, y la calidad de la iluminación tiene que ser igual. Si yo voy allá, no cobramos un peso, ni los músicos, ni yo, ni nadie y me dice ¿cuánta gente crees que irá? Y yo le dije mira yo calculo que eran 25 o 30 mil personas. Me dijo ¿tanto? Quedan cortos. Sí, yo creo que sí, después hubo casi 100 mil, fue una cosa. Además lo notable fue que no hubo un solo incidente y fíjate que la gente empezó a llegar a las 12 del mediodía, el recital de él. Sí, de todo el país fueron. De todo, vinieron gente de Paraguay, gente de Uruguay, gente de Bolivia, gente de Chile, llegó a recital. Fue realmente una cosa impresionante, fue un gran acontecimiento y él se fue muy muy feliz, cantó como dos obras y cada vez que le pedían un bis volvía a salir y salía y salía y cantaba, estaba feliz. Y después tuiteó varias cosas de eso, el gran recuerdo de eso, se quedó una jornada muy intensa. Y a la vez nos llegaba información ese domingo de lo que estaba pasando en Brasil, que era lo que temíamos en realidad. Sí, sí, yo estaba mirando, estaba ahí detrás del escenario con la gente de la producción y simultáneamente estaba escuchando las canciones, disfrutando todo eso y recibiendo permanentemente informes que me iban dando la mala noticia que se iba confirmando de a poquito en cuanto salían los resultados. Era el resultado, no sé si habrás visto, yo escribí un par de notas, van, escribí cuatro notas en esos últimos diez días en donde yo decía, bueno, solo un milagro puede impedir la derrota y evidentemente los milagros no son usuales en la política, no se produjeron y bueno, tenemos como resultado este personaje. Coordinadas para entenderlo y casi que no sé si serían las mismas para entender a Bolsonaro, para entender a Trump, para entender a Macri. Son un poco, a ver, Bolsonaro y Trump están en una, en un estilo, Macri es otro estilo, ¿verdad? El contenido es el mismo, ¿verdad? El contenido es el mismo, ellos van a ejecutar, están ejecutando una política que favorece fundamentalmente a la gente de mayores ingresos, a los más ricos, un abandono total de la responsabilidad pública en relación a los sectores más desamparados de nuestras sociedades, que eso es un dato que lo estamos viendo, o sea, reducís las vacunas a menos de la mitad, digo, las vacunas gratuitas. Uno puede discutir cualquier cosa de la gestión de Cristina Fernández o del kirchnerismo, pero me parece que hay que tener la ecuanimidad para reconocer que es mejor que los chicos reciban anualmente todas esas vacunas que reciban la mitad, se dan cuenta. Es mejor que los mayores, adultos mayores reciban los medicamentos a que reciban mucho menos. Yo tengo familiares bastante mayores, ¿verdad? Y que están en una situación muy delicada porque no les llegan los medicamentos, no les llegan, sencillamente. Bueno, ha descendido el consumo de carne, estamos hablando de la alimentación, ¿no? De cuestiones básicas que ya no están garantizadas. Claro, lo que pasa es que este lo hace con otro estilo. Al querer un estilo más frontal, más brutal, lo de Bolsonaro, digo, Bolsonaro, acá no hay un político que yo piense que puede salir a decir, nos quedamos cortos, tendríamos que haber desaparecido 30.000 personas más. En cambio allá, lo puedo decir... ¿Y eso cómo se entiende, Atilio? Lo se entiende porque en realidad ha habido una campaña de sensibilización de la opinión pública planteando que al fin y al cabo la dictadura militar no fue tan malo. No se entiende porque tiene jueces corruptos y venales que han llegado a decir en Brasil que en realidad en Brasil no hubo un golpe en 1964, sino un movimiento militar. Fíjate vos la sutileza, no cambian la palabra, entonces bueno, si es un movimiento militar, bueno. Y hay una especie de insensibilidad y por supuesto un veto militar. Fíjate vos que ni Lula ni Dilma pudieron instituir una comisión parlamentaria para investigar los delitos cometidos en el marco de la dictadura militar. Investigar, investigar, no juzgar. Dilma avanzó un poquito más al final y trató de imponer la creación de la Comisión de Memoria y Verdad y los militares le dijeron, mire, eso en la medida en que ni se le ocurra a usted a partir de ahí iniciar un proceso judicial con ninguna de las personas involucradas en los hechos que se descubran en esa comisión. Entonces imagínate, hay un veto militar muy muy claro. Claro, y así le fue a Dilma y así le fue a Lula, que me parece que la noticia de fondo es no estuvo Lula en la elección. Claro, la elección fue un fraude, vamos a ser muy claros en esto. Yo lo digo con la responsabilidad profesional. Me pueden hacer un juicio por mala praxis, si me equivoco. Pero digo, cuando vos tenés un candidato que estando preso en presión preventiva tiene 40% de intención de votos, entonces le ratificás la preventiva, le das una condena de 6 años, cuando apenas le das 12, bueno, está sacando del juego al principal contendor. Y entonces es evidente, ahí gana Bolsonaro. Es como si hacemos una carrera de 100 metros entre, a ver, Usain Bolt y Atilio Borón. Pero a Bolt lo enyesás, etcétera, no puede ni caminar y yo puedo ir. Le gano yo, bueno, pero no gané yo. En realidad sacaron de carrera a aquel que iba a ganar, que era Trump, era Lula, y ganó entonces Bolsonaro. Y bueno, y es una desgracia para Brasil en primer lugar, porque los problemas económicos que hay en Brasil solo se van a agravar en este momento. Eso te lo firmo también, ¿verdad? Porque le dan el manejo de la economía a una especie de talibán fundamentalista, que fue el que tuvo que tomar Dilma cuando ganó. Recordarán ustedes que hubo un golpe dentro de las elecciones, porque el candidato perdedor más los mercados presionaron a Dilma para que cambiara a su ministro de Economía. Ella iba a designar a uno, le dijeron no, 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 porque si no, fuga de inversiones, esto y lo otro. Entonces ella tuvo que tomar el ministro de Economía de quien fuera derrotado, que era Ezeo Nebel. Se llamaba Joaquín Levy. Lo puso a Levy en tres meses, un desastre, se tuvo que ir. Bueno, este que viene ahora, Pablo Guedes, es el calco de Joaquín Levy. Sí. Con lo cual, es fácil. Es el que dijo que no era prioridad Mercosur ni Argentina. Sí, pero ya... Se desdijo ahí nomás, claro. Lo dijo ahí nomás, pero enseguida te digo, los industriales de San Pablo fueron, le dieron un par de sopapos para decirle no hables tonterías, porque sin el Mercosur, la industria brasileña se desploma, así como en Castillo de Anaipas. A ver, vamos a ser concretos. Hoy en día, prácticamente no hay país en el mundo que pueda competir contra la producción industrial de China. No hay. Y no solo por los salarios baratos, que ya no son tan baratos en China, sino por el avance tecnológico chino, que es uno de los temas que voy a hablar esta tarde. Que muchas veces se dice, y la China porque les pagan dos pesos. No, no, no les pagan dos pesos. Fíjate que en el sector industrial en China, el salario medio del trabajador manufacturero en China equivale casi al del trabajador medio industrial en Portugal. Portugal, Europa, Unión Europea. O sea, que no es que los chinos pagan dos pesos y los otros cobran mil. No, no, no. Ya se han ido emparejando. Pero pasa, el plus chino es el enorme desarrollo tecnológico que hoy van a ver unas cifras, son así realmente que te dejan estupefactos. Bien, bien. Y entonces, imagínate eso, entrando al mercado brasileño sin la protección del Mercosur, pero te barre con todas las empresas. Por eso lo que dice Guedes son palabras, palabras para saberlo. No, era que estaba confundido por los recientes resultados. No, el tipo no sabe y su propia base social le va a pegar un par de cachetazas y decir, callate la boca, no hables más y seguí en el Mercosur, porque si no, nos fundimos todos. Atilio, y esto tenemos que leerlo como una suerte de señuelo sobre lo que puede pasar en Argentina en el año 2019. Bueno, yo quiero a mi país, espero que no les pase algo igual, ¿verdad? Incluso, perdón, incluso muchos hacen una comparación con esto que pasó con esta persecución hacia Lula, muchos creen que van a intentar, bueno, de hecho hay una persecución judicial, mediática, etc., contra la figura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? ¿Van a intentar meter la presa? Yo no sé si van a... A ver, lo que van a intentar es dificultar por todos los medios que ella pueda ser candidata, porque esta es la gran incógnita. A nadie se le escapa la idea de que, a ver, si hay un polo de aglutinamiento con capacidad de votación detrás de ella muy grande, es Cristina Fernández. El resto, digamos, con todo respeto para otros competidores ahí, en el terreno este muy amplio de lo llamado el Movimiento Nacional Popular, pero digo, tenés personajes como Felipe Solá, ¿verdad? o Agustín Rossi, pero ninguno de ellos tiene la fuerza, la capacidad de convocatoria que tiene Cristina, con todos los problemas que uno pueda ver ahí acerca de las cuestiones pendientes, judiciales, pero de todas maneras, cuando uno mira las encuestas, bueno, aparece claramente como una de las candidatas, si no la más fuerte, incluyendo incluso a la oposición. Entonces, hay encuestas que dan intención de voto superior a ella que a Macri, y está ahí con la Vidal, o sea que realmente van a tratar de que ella no compita, y eso puede ser, hay varias estratagemas, una es no ponerla a presa, yo no creo que tengan causales para ponerla a presa, digo, pero bueno, tampoco había... Está visto que no hace falta causales para que alguien vaya a presa últimamente. No, no, fíjate la involución que ha habido en el derecho contemporáneo, acá en Argentina, en Brasil, que ya aunque vos no tengas pruebas, si el juez tiene la convicción, te puede mandar preso. ¿Cuándo ocurría eso? Antes de la Revolución Francesa, en la época de la Inquisición, en donde el inquisidor estaba convencido de que vos eras una pecadora, o que eras una bruja, o que habías hecho tal maleficio, y aunque no hubiera pruebas, te mandaba a la hoguera. Mire que curioso, porque tenemos eso por un lado, y por otro lado acá todavía estamos pasmados, porque nos enteramos que un represor como Baraldini va y viene a Buenos Aires en el transporte público, y tiene beneficios que no tienen otros que están en su situación. Por eso digo, es muy oportuno, porque a veces se dice, no, acá en la Argentina no va a pasar lo de Bolsonaro, pero yo les recuerdo, somos un pueblo muy desmemoriado acá. ¿Votamos a Bussi o no? ¿Votamos a Pati o no? ¿Votamos a Aldo Rico? Y de repente votan acá a Baraldini, espero que no, ¿verdad? Pero esto habla de que hay un ejercicio de pérdida de memoria, y hay una tentativa de los grandes medios de echar un manto de olvido sobre todo aquello. Bien, vamos a ver si funciona, ¿no? El tema de los grandes medios. El 2019 nos va a demostrar varias cuestiones, y entre esos qué influencia está teniendo este trabajo, este brindaje que están haciendo los medios de comunicación. Lo leí que estuvo hablando con trabajadores del aeropuerto en Brasil antes de volver, y que ellos le decían que tenían un gran día, y que un gigante se enfrentaba a un ladrón. Eso lo imponen los medios de comunicación, sin duda. Yo soy antidepresivo por naturaleza, soy un eufórico. Es optimista. Sí, optimista. Pero ese día realmente quedé muy shockeado, porque yo llegué con mucha anticipación al aeropuerto, porque sé que había algunos problemas, entonces dije, me voy bien temprano. Además yo me dedico mucho a hablar con la gente siempre, a donde esté, ¿verdad? Y me puse a hablar y dije, pero voy a hablar con la gente más de pueblo que hay acá. Entonces, recorrí a los lugares, veía a una señora barriendo, otro que salía de limpiar los baños, etc. Y ahí los encaraba, le decía, bueno, le digo, ¿cómo ven el día de mañana? Y dice, mañana... Todos me decían lo mismo, ¿no? O sea, hay un relato establecido. Mañana va a ser un gran día. Mañana viene un patriota. Mañana viene un gigante. Y aquellos se robaron todo. Faltaba que dijeran, se robaron un PIB y era calcado el relato de la Argentina. Lo cual habla de que evidentemente esto viene más allá de Brasil y de Argentina. Que nuestros amigos del norte armaron todo esto muy bien. Un relato para liquidar a los gobiernos progresistas, a los líderes progresistas, acusándolos de todo tipo de maldades o hechos así delictivos. Y ellos con gran esperanza. Además, lo que me sorprendía, que no encontré ni uno que dijera, voy a votar por Haddad. Ni uno, ni uno. De casi una veintena de personas. Y la otra cosa que me impresionó mucho fue la sensación de, a ver, identificación personal, la emoción. Incluso cuando se hablaban entre ellos, se decían, hola, hola, mañana es nuestro gran día. Hay una carga emotiva y más que racional que es importante para estudiarla. Y fíjate vos que ahí viene el gran papel jugado por las iglesias evangélicas. Yo creo que han ido a llenar el espacio que dejó una iglesia católica que nunca se preocupó, salvo los curas que están, los curas villeros, nunca se preocupó de la gente pobre, los que están ahí. Y ellos sí, ¿verdad? La presencia de los pastores evangélicos en las barriadas más pobres de Brasil, de Enrillo, en San Pablo, es evidente. Y contra varios de ellos tenés uno o dos curitas católicos, que además tampoco tienen el apoyo de su jerarquía local. Tienen el apoyo de Francisco, pero Francisco está lejos. Cuando no tenés el obispo que te banca, etcétera, fíjate lo que está pasando con el padre Pepe ahora ya en Doxur, ¿no es cierto? Que está siendo poco menos que marginado por el propio obispado. Entonces, ellos en cambio, los evangélicos están ahí, tienen una presencia extraordinaria en las cárceles. En las cárceles de Brasil ellos trabajan fundamentalmente con los narcos. Y cuando vos trabajás con los narcos y traes los narcos a tu fe y los sacás del narcotráfico, tenés un ejército con una moral... Bueno, es un trabajo que vienen haciendo también hace años aquí en Argentina, ¿no? Obviamente no en la medida que sí se nota en Brasil, pero... Pero ya, pero vamos ahí, ¿eh? Y fíjate que hay un dato muy significativo. Por primera vez en la historia de la provincia de Buenos Aires, la gobernadora le va a entregar, le entrega ya una parte de la ayuda social a las iglesias evangélicas. Todo un dato. Siempre antes lo tenía Caritas, que es la iglesia católica. Ahora, la mayoría es de Caritas, pero ya estos tienen una parte y vas a ver vos que van a tener un efecto muy importante en favorecer la candidatura de Navidad o de Macri, si es que ellos se presentan. Bien, bien, Atilio. Hoy a las 19 horas va a estar en el aula magna de la universidad, así que están todos invitados a escucharlo. Y voy a cerrar con una última pregunta que es algo que nos tiene, la verdad, a todos bastante preocupados, consternados, que es el presupuesto 2019. Usted viaja mucho por la Argentina, sabe que las provincias están asfixiadas, han perdido autonomía, y eso se notó en esta media sanción que ha tenido el presupuesto. No sé si eso justifica. Ha habido de todo, ¿no? Ha habido negociados, ha habido provincias que están muy asfixiadas, no pueden pagar las jubilaciones, los salarios, etcétera, y fueron y levantaron la mano. Se supone que en el Senado va a pasar más o menos lo mismo. ¿Qué impacto va a tener lo que pase con este presupuesto y las decisiones que tome cierto sector de la oposición en la conformación de una propuesta de unidad para el año 2019? Bueno, creo que, primero, el presupuesto este es una salvajada, ¿verdad? Por ejemplo, liquida prácticamente, no de todo, pero le da una herida muy fuerte a todo el sistema científico argentino. Claramente, CONICET, yo he sido durante muchos años investigador superior del CONICET, fui miembro también de la Junta, no del directorio, pero sí de la Junta, que era la instancia más académica. ¿Verdad? Tenemos una reducción notable del presupuesto para el CONICET, tenemos una reducción notable del presupuesto para la Agencia de Investigaciones Científicas y Técnicas, digo. O sea, claramente, es un presupuesto que va a profundizar las inequidades y las desigualdades que ha habido en la Argentina y que creo que va a generar, digamos, un efecto boomerang en contra del propio gobierno, porque cuando castigás a tanta gente, evidentemente, esa gente va a buscar la manera... ¿Pero qué tiene pensado? ¿Cómo se entiende? El gobierno quiere ir por una reelección. No vemos venir la campaña. ¿Por dónde va a venir? Porque otra vez la revolución de la alegría es imposible. El hambre cero tampoco. Tampoco, pero es que el gobierno ha perdido totalmente autonomía. La Argentina ha perdido soberanía en materia económica. Por algo tenés en el segundo piso del Banco Central una oficina del Fondo Monetario Internacional. Son ellos los que dicen cómo tenés que actuar. Así es, cuando vos tenés un nivel de endeudamiento como ha hecho este gobierno, que se ha endeudado de una manera fenomenal, bueno, el deudor depende de la creadora. Entonces, la creadora le dice quiero esto, esto y esto. Ahora van por las reformas jubilatorias, por la reforma laboral. Pensábamos que ahora, por ejemplo, Temer en Brasil quería hacer una reforma previsional, fíjate lo que es la locura, en donde tenías que demostrar 40 años ininterrumpidos de aportes de trabajo en blanco. Lo que yo le decía y me decían cinco jubilados. Pero nunca, claro, pero ni en Suiza han conseguido eso, ni en Estados Unidos, no, no existe eso. Y acaban a ir ahora por una reforma, ¿no es cierto?, previsional porque la está pidiendo el fondo. El fondo pide una reforma previsional, a que la gente se jubila muy temprano, cobra demasiado, los trabajadores tienen demasiada fuerza, cobran mucho, y esto debería precipitar de parte del campo opositor una estrategia unitaria. Pero el gobierno está comprando algunas voluntades del campo opositor porque si nos dividimos ellos ganan. Por eso yo, lo que dije ahí en el recital de Silvio que me pidieron que dijeron las palabras, yo estaba temblando como una hoja, nunca, yo siempre hago clases, a veces tengo mucho de alumno, pero había casi 100.000 personas, dije, bueno, acá el imperativo de la obra es la unidad, tenemos que unirnos todos los que estamos en contra de esto y después saldemos nuestras diferencias, pero por favor acabemos con esta masacre. Este es un genocidio silencioso que se está haciendo. Acá hay gente que está muriendo por esta política económica, mueren chicos, esa pobre maestra el moreno que saltó por los aires y junto con el señor que estaba ahí de mayordomo, ¿no es cierto? Sí. En la escuela, eso es parte de todo esto mismo, entonces tenemos que ver cómo salimos de esto. A ti le un placer escucharlo, gracias por visitarnos hoy. Gracias a usted por la entrevista. Vamos a hacer una pausa más y ya venimos con más noticias en CPM Mediodía.